visitando el cementerio de Chacarita. Este es el lado oscuro del cementerio. Se encuentra muy abandonado y con muchos huesos a la vista. La gente se solía quejar mucho del olor, más que nada después de la lluvia. Así que justamente fuimos después de un día entero lloviendo. Habían muchos gatos y todos de color negro. Esta es la supuesta zona más abandonada y peligrosa. Se trata de galerías subterráneas. Gracias por ver el video.